Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia con un informe sobre lo sucedido en Oaxaca por efectos del huracán. Hay lamentablemente fallecidos y personas desaparecidas. Estamos desde el viernes atendiendo este fenómeno y vamos a tener una videollamada con el gobernador, con Laura Velázquez, que ha estado allá siempre, coordinadora nacional de protección civil. Va también a intervenir el general encargado de la región militar. Han estado aplicando tanto el plan DN-III como el plan Marina de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina constantemente y están trabajando promotores de las distintas dependencias del gobierno y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio eléctrico. Hemos tomado la decisión, a partir de los informes que estamos recibiendo desde ayer, de atender las zonas más afectadas, sobre todo lo que tiene que ver con la costa de Oaxaca, a la altura de Puerto Ángel, Pochutla, esa es la zona más afectada, y hacia la sierra, hacia los ozolotepec, son comunidades de la sierra que están en esa misma dirección de la costa hacia arriba, que es donde hubieron más afectaciones de derrumbes y de inundaciones de ríos. Entonces, vamos a la teleconferencia con el gobernador Alejandro Murat. Alejandro, te escuchamos. Gracias, señor presidente. Los saludo a usted y a todo México. Lamentablemente, hoy informo que Oaxaca está de luto. Al corte de esta mañana, señor presidente, lo que podemos informar es, primero, que este fenómeno Agatha, de acuerdo a Conagua, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido su fuerza. En el tema y la parte más relevante de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones de manera preliminar por lo que nos informan las autoridades municipales. Entonces, todavía tenemos que nosotros corroborar como estado esa información. Entonces, son 33 desaparecidos y 11 defunciones. Se ubican básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa, y como ya bien lo señaló usted, en la parte yendo hacia la Sierra Sur. Son dos razones específicas. Por un lado, desbordamiento de ríos y, por el otro lado, deslaves que se ocasionaron por estas intensas lluvias y ráfagas de aire. También me permito informar que Conagua ha estado en todo momento activo. Tiene seis autotanques ya en tierra con capacidad de 10 mil litros. Desde el día de ayer se ha estado dispersando más de 60 mil litros en las comunidades de Ventanilla, Mazunte, San Agustinillo, Puerto Ángel, Zipolite, Pochutla y Huatulco. Se tienen dos plantas potabilizadoras, una ubicada en Puerto Ángel, la otra en Huatulco. Se tiene una torre de iluminación en San Isidro Palmar, en el municipio de Tonameca. Y también nos informa Conagua que hay dos fenómenos más que se están generando en diversas regiones del país. Por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de que, de alrededor del 70% de que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos. Por eso es fundamental que la población que uno se escucha siga resguardada, ya que sigue habiendo lluvias, no tan intensas, pero esto va a permitir que pueda haber todavía probabilidad alta de deslaves y también de ciertos desbordamientos de ríos. La CFE también nos informa que al momento hay 40.752 afectados en nueve poblaciones de manera parcial. Esto es en los municipios de Tonameca, Pochutla, Huatulco, San Bartolomé Losicha, San Luis Amatlán, Santa María Solotepec, San Agustín Losicha, Santo Domingo Solotepec y San Ildefonso Amatlán. Ya se tienen 30 unidades que llegaron desde ayer en la noche de Guerrero y se espera que a medida que vaya avanzando el día se pueda restablecer la conectividad de luz y de teléfono en su totalidad, excepto en los lugares que siga habiendo importante lluvia por el tema de restablecer los postes y la tierra. En el tema de la SCT, informar que en la carretera Oaxaca que conecta a Pochutla tenemos una afectación importante en un puente conocido como el puente Azufre. Esta es la carretera 175, por lo que se va a proceder a traer un puente móvil conocido como Bailey. Se tardará alrededor de una semana en poder tenerlo ya listo. Por el otro lado, también tuvimos una afectación importante en el puente Larradura que conecta agua túnico con la zona alta también de la sierra. También la SCT nos ha informado que estará mandando un puente móvil de estos tipos Bailey, por lo que la conectividad más eficiente que se tiene en estos momentos fue la vía del Istmo y es la que estaremos utilizando en estos días. Pero también es importante informar que en las tres zonas más afectadas de Oaxaca, es decir, la zona costera, la zona alta de la costa yendo hacia la sierra y la sierra sur, especialmente la zona de los Osolotepecs, hay posibilidad de tener conectividad. Tenemos más de 16 equipos entre retroexcavadoras y motoconformadoras que estarán haciendo la atención en los diversos municipios que han tenido afectaciones. Por el otro lado, informar que tenemos siete hospitales en la zona de la costa que trabajan con normalidad, la que tuvo la mayor afectación es Pochutla, pero no pasa de vídeos rotos. Ya se han mandado brigadas a todas las tres regiones para la atención médica. Se cancelaron clases el día de hoy en la costa y en la sierra sur y debo de reconocer el trabajo coordinado que hemos estado haciendo desde hace ya más de 80 horas con la directora de Protección Civil y, por supuesto, con el general Leana, encargado de la octava región militar. Como usted ya lo informó, se implementó desde el primer momento el plan DN-III, el plan marina. En el plan DN-III se ha hecho un trabajo de remoción de escombros, retiro de árboles, evacuación de personas, apoyo para recuperar casas. Se tiene ya un helicóptero en Huatulco y si hay condiciones, estará moviéndose a través del plan DN-III para llegar a municipios que hoy están incomunicados como San Juan o Solotepec y Santa María o Solotepec para llevar víveres y médicos. En el plan DN-III se tienen más de 1.900 personas trabajando el ejército. El plan marina también se tiene más de 1.500 personas. Se han incorporado también más de 500 efectivos de las fuerzas del orden y más de 500 servidores públicos en toda la región. También se está haciendo la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios por tres razones específicas, inundación pluvial, lluvia severa y deslizamiento de laderas. Quiero informar también que hay afectaciones en viviendas. Nos informan que en siete municipios se empezaron ya los censos y el día de hoy llegan más de 10.000 despensas que, de acuerdo a las instrucciones que usted ha dado, estará siendo el ejército y la marina los que estarán haciendo la dispersión. Eso es cuanto a lo que podemos informar el día de hoy a México, a usted. Y bueno, reiterar que seguiremos trabajando sin cansar para seguir salvando vidas. Adelante, si Laura puede informarnos. Sí, claro que sí, presidente. Con mucho gusto, muy buenos días a usted y al pueblo de México. Nos encontramos en este momento en Puerto Escondido, señor presidente. Informa usted que desde el pasado viernes 27 de mayo nos instalamos aquí en la costa de Oaxaca con la finalidad de apoyar a la población, de tener una comunicación directa con todos los presidentes municipales y con la población que se iba a ver afectada por el impacto de este huracán. Mismo que impactó el pasado lunes 30 de mayo a las 15.30, esto fue en las inmediaciones de San Pedro Pochuta en Puerto Ángel. Hemos estado trabajando muy de cerca, haciendo perifoneo y advirtiendo a la población de tomar medidas precautorias y también al momento de llegar el huracán, las medidas que tenían que hacer. He de reconocer, señor presidente, que la población de Oaxaca, principalmente de los municipios de Tonameca y de Pochutla, que es en donde impactó el huracán, han actuado de manera muy responsable y en consecuencia. Un reconocimiento absoluto a esta coordinación que hemos tenido en Oaxaca, todo el tiempo respaldados por el señor gobernador, todo el tiempo también coordinándonos con la Sedena, con Marina, quienes están encabezando el plan DN-III y el plan Marina. Asimismo, señor presidente, tenemos el respaldo de la Guardia Nacional de Conagua, de la CFE, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hemos estado trabajando de manera conjunta y, repito, muy bien coordinada para respaldar a la población que se vio afectada con el huracán. Las afectaciones, señor presidente, en las carreteras y los puentes son debido a deslades, a caídas de árboles, al incremento de caudal de los ríos, así como del colapso de dos puentes. Hay afectaciones en la infraestructura de telecomunicaciones, las cuales se han venido restableciendo a lo largo del día de ayer y esperemos que hoy haya un avance muy importante. Aquí yo quiero reconocer y resaltar el trabajo de la CFE, presidente, quien ha estado trabajando al lado de nosotros y con la comunidad apoyando el restablecimiento del servicio eléctrico, el cual nos reportan el día de hoy de un 55%. Esperemos que hoy haya un avance también muy importante para que la gente tenga este servicio tan necesario. Asimismo, hemos estado actuando de una manera muy oportuna ofreciendo agua a través de pipas y de plantas potabilizadoras que la CONAGUA nos ha auxiliado, como ya lo mencionó aquí el gobernador. Hay daños a la vivienda, señor presidente, tenemos vivienda afectada por deslizamiento de laderas en la sierra y en la costa, pues con árboles caídos, con ramas que han afectado su vivienda. Evidentemente, la ayuda del gobierno federal iniciará el día de hoy. Vamos a iniciar con comida, que eso es lo urgente, la distribución a cargo de la sedena y de la marina para entregarla a la población que ha sido afectada y que más lo necesita. El día de hoy se empezará la distribución a través de marina en la costa y tal vez en la sierra empezaremos con la sedena, que nos han hecho un trabajo maravilloso y un acompañamiento muy, muy importante. Los daños en infraestructura son también por los efectos del invierno. Ahí la sectaría de comunicaciones y transportes ha estado trabajando también desde el primer día. Señor presidente, hemos estado haciendo recorridos desde ayer e identificando los daños. Podemos identificar a Tona América y a Pochutla como los dos... No se está escuchando bien. Yo creo, Laura, que ya tenemos la información en general. Nada más preguntarle sobre albergues. A ver si Alejandro nos puede decir cuántos albergues se instalaron. Sí, señor presidente, se instalaron 240 albergues o refugios en todos los municipios que se previó que iban a tener afectaciones por parte del huracán Ágaza. Básicamente se previó que iba a tener impacto en cuatro regiones. Como ya lo informó la directora Laura, el impacto se centró a las tres y media hace dos días en Pochutla, pero se previó el impacto más fuerte en la costa, la región de la Sierra Sur, el Istmo y la Cuenca. Entonces se instalaron 240 albergues. Todos los municipios por lo menos tenían dos albergues o refugios por lo menos para poder apoyar a la población. Y a partir de hace ya más de 80 horas se estableció la Comisión de Protección Civil con los tres niveles de gobierno, por supuesto con la Defensa Nacional, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional y se procedió a trabajar en tierra con las autoridades de Protección Civil Municipal para tener listos los albergues. Sí, les parece. Muchas gracias, Laura. Es que había problemas de comunicación, pero ya sabemos lo que están haciendo de manera responsable y con mucha sensibilidad. sería importante si el general Leana, que es el comandante de la región militar en Oaxaca, nos informa. General. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Con permiso, mi hija, el secretario. Señor presidente, le informo que se estableció, se aplicó el plan de N3E aquí en la región de la costa y en el sur y en los en la Sierra del Sur y con primeramente con la fase de prevención para hacer perifoneo y hacer conciencia con las personas para retirarlas y se evacúa a los turistas del área de Puerto Escondido y de Cipolite para que no tuvieran afectación. Ya cuando entró el meteoro y comenzamos después a realizar patrullamientos 11 mil 620 patrullamientos se realizaron el despliegue de las tropas para también limpiar toda la la primeramente la autopista 200 desde San Antonio hasta hasta Coyul pasando por Cochupla Santa María Huatulco y Barra de la Cruz posteriormente ingresamos a las a al área más afectada que es Mazunte de Cipolite y Puerto Ángel para el retiro del lodo de los árboles fueron más de 200 árboles retirados más de 100 metros cúbicos retirados de lodo se repararon y se apoyaron a las viviendas se les retiró su lodo también en ahí en Puerto Ángel y también nueve casas en Bajos de Coyula y ahora vamos a hacer reconocimientos y vamos a subir la sierra quiero decirle que ya ingresaron tropas a Osolotepec porque no se podía hay tres caminos cortados dos puentes destruidos que ya van a estar establecidos por unos puentes móviles como bien lo menciona el señor gobernador activamos ocho albergues se atendieron 465 personas se repartieron dos mil setecientas noventa raciones se han remolcado doce vehículos se evacuaron además ochenta personas y se han proporcionado 120 consultas médicas si las condiciones lo permiten y con el apoyo de un helicóptero vamos a hacer reconocimientos puntuales y vamos a llevar tropas a lo más recóndito para que tenga la población civil el apoyo del gobierno federal en este caso de desastres es cuánto señor presidente muy bien pues informar a todo el pueblo de de Oaxaca y al pueblo de México que seguimos atendiendo este problema originado por el huracán vamos a seguir apoyando y ese es el propósito de la visita que va a llevar a cabo el general secretario el general sandoval para estar con ustedes con todo el apoyo del gobierno federal mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida el deseo de que los desaparecidos los encontremos cuando se pueda llegar a todas las comunidades vamos a estar en esa búsqueda y vamos a estar pendientes todo nuestro apoyo para los damnificados en víveres en el caso de las despensas como hay elecciones en Oaxaca queremos que todo lo maneje la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y que ya se trasladen para seguir haciendo los censos de vivienda los responsables de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias comunicaciones para el caso de los caminos y que cuente la gente afectada con todo nuestro apoyo como ha sucedido en otras regiones afectadas por huracanes como hemos actuado en otros casos van a seguir contando con todo nuestro apoyo toda nuestra solidaridad y enviarles a ustedes pues un saludo y felicitarles por su trabajo y hay que seguir ahí atentos pendientes como lo han hecho hay que darle seguimiento un reconocimiento pues a todos a los médicos a las enfermeras a los promotores y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que ya están restableciendo el servicio de energía eléctrica yo considero de acuerdo a lo que me informaron de la Comisión Federal de Electricidad que para el día de hoy por la tarde noche ya va a ser muy poco el número de viviendas sin el servicio eléctrico porque ya están trabajando brigadas y ellos son muy eficientes los trabajadores eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad en estos casos y se va a restablecer el servicio pues un saludo y vamos a estar informando mañana vamos a informar en esta conferencia aunque nosotros vamos a seguirnos comunicando permanentemente un saludo